Chiquitos ricos, ¿todo bien? Continuamos viajando en The Long Drive Pero ahora, aprovechando de los nuevos detalles De la nueva actualización Que trae más armas, agregaron un bochito Y un par de detalles como Electroventilador, correas Y aparte de que ahora podemos bajar el vidrio Así que los objetos ya no se van a buguear tanto con eso En fin, ahora no nos planteamos Una sola misión, conseguir un bochito 140, obvio Oh, 140, ni me fijé Uy, sí, boludo No, no Uy, chaval Ah, mi auto, con las cubiertotas así, como que ya no vuelca Pero se acaba de frenar En el lugar, y a desarmarse ¿Se desarmó solo? ¿Para qué se me desarma el auto? A ver, oh Qué gata y mierda Qué carajo Qué carajo Qué más se me salió Se me salió la guantera, boludo Mirá mi guantera Sí No Contra algo imaginario Contra el asfalto, boludo Porque las cubiertas son... No, contra mis propios guardabarros Porque mis cubiertas son demasiado grandes ¿Dormimos acá? Ah, a ver, se puede bajar el vidrio, mirá Tocá la manijita y podés bajar el vidrio Ahí está, ya va amigos Ay, mentira, así pasa la hora Y me olvidé de apagar el auto Qué pajero Eso Las plantitas rodadoras es genial Se chocó contra tu auto ¿Viste de noche otra vez? Eh, no, está amaneciendo Acabo de salir por la ventana No, otra vez Esto no está muy bien del todo Ahí está No, si hay pasto, olvídate Pero que es Que se te tilda o es lag No, no, se la guía Porque Me asombra, viste Porque yo te veo súper derechito Como que vas re bien Vale Obviamente a vos se te ve medio raro Pero Como que estamos volviendo A una etapa media desértica Viste Volví mejor Si me la guía menos Uff Me dio alto la gas Contené un poquito más la distancia Joder Si Es que acelerás un poco, boludo Y te alcanzo Esta monstruosidad, boludo Es cierto que vos andás con un V8 ahí Si, boludo Hijo de puta Me sacaste el capó al final Yo no te saqué nada Yo tenía un capón diagonal acá y ahora no lo tengo Mirá que te prendo las luces y te explota la computadora Si, vamos Estoy manteniendo la distancia Hace rato no nos cruzamos ningún ovni Si, es cierto No sé que hacen esos ovni, boludo No sé, son re random Había bueno que hagan algo Ahora Era lo que estamos hablando otro día con Ninja ¿Qué es lo que quieren hacer realmente? ¿Por qué agregan tantas armas? En algún momento dado Alguno de estos Nuevas actualizaciones Van a sacar, no sé No, pelear contra aliens O algo raro Es capaz, ¿no? Porque lo de la alien Se cruzan tantas libres, viste No Allá hay algo a la izquierda Y lo vi Todo auto quiere ir a la izquierda Por lo que vemos Vamos a 150 160 Estaba loco con lag Así Viéndose cualquier cosa 160 160 No, vamos Nunca vamos más despacio No, va a fondo Voy a ir poniendo diversión No, tú tira hacia la derecha No sé por qué Ahí hay algo No Chota, no Todo vino hasta que se va el auto a la bosta Y no te mira más el trompo esa mierda No, no No Las libres me amenazan Como No No Para mí va a tener una cubierta en mal estado del lado derecho O algo Sí, yo jamás le doy igual a esas cosas Pero es verdad Le ponés cubiertas nuevas y se enragarra Una libre mutanta a la derecha Allá hay un barco a la izquierda Sí, pero Yo creo que tenemos Full el tanque, ¿no? Sí, venimos re bien con eso Yo de combustible estoy lleno Creo que estoy levantando un poquito de temperatura Pero más allá de eso Entonces las cubiertas que me impusiste están muy nuevas Entonces el auto viene re bien No sé, eso O que tiene una desproporción gigante en cubierta No Chau, no le pasaste a nada a ese árbol Oh, mirá Hay algo Hay algo Mi Mi auto frena a cero En dos días hábiles Voy a apagar esto Ignition Podría haberme bajado por la ventana Ya que me estuvo rompiendo las boletas ¿Qué? ¿Qué? Leyendo las cosas de la actualización Me enteré que Ahora puedo dispararte Los chinos degenerados No me tientes O te volvés a pata ¿Cómo la que? Ah, con la B ¿Qué? 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 Cabe mierda ¿Qué? ¿Por qué con la forquita esta? Mira que viene marmolada ¿No hay con choclo? Si no tiene choclo no Por eso te decía que viene marmolada Che, mira Aquí hay un cepillito Me falta reparar algo de todo Me falta el capó No sé por qué Tampoco quiero indagar mucho Ahí está Ah, ya había conseguido uno Te volví de capó pelotudo ¿Qué carajo? ¿Qué le acabaste de poner una puerta? Ajá Parece mi auto esta puerta Ah, no Nada que ver No No, encontré una K-47 ¿Un la de K-47? Ah Para, para Vení Vení para afuera Mira esto Esto lo vi A ver qué pedo que hace Qué carajota No, no me vaya a disparar Que me van a matar en serio Mira No, pero el radiador de su auto No me gusta No, hijo de puta ¿Sabes que? Espera, empezó a perder el agua Mira ¿Viste eso? Se te salió un poco para afuera ¿Eh? ¿Por qué la pistola está en tus pies? No sé qué acaba de pasar exactamente Baja eso Te bajes eso Mira que tengo esto y se usarlo, eh Podemos disparar ¿Viste lo que hace esto cuando le disparas? No Explota la re mierda, boludo Sí, entonces disparamos, ¿sí? Ahí puede parar Vamos a ver qué tanto daño hace No, sí Ahí puede disparar, boludo Ahí puede disparar, boludo Ahí puede disparar, boludo Pero alejate más No sabes lo que explota eso Ahí explotó Yo lo veo ahí sano ¿Qué puede no le hace nada? ¿Eh? ¿Qué puede no le hace nada, boludo? A ver ¡No! ¡No, mi auto! ¿Qué le pasó a tu auto? ¡Y mi motor! ¿Dónde está mi motor? Creo que ya no tiene motor O sea que el motor puede terminar de romperse Pero, ¿qué carajo, boludo? Con mi auto se desvaneció ¿Qué muriste? ¡Uy! Me morí Y aprovechamos esta excusa Porque la verdad que el juego venía tirando muchos errores Y se venía lagueando demasiado ¿Qué pasa siempre? Que usas una partida vieja después de actualizar el juego Así que Volvimos a arrancar Y esta vez salimos con mucha suerte Porque arrancamos directamente con la Sabero Ah, sí, tenés razón La partida estaba crasheada Bueno, hay que levantar esta poronga Qué mal que eso no es Basta Basta de revolverme cosas ¿Talí? Tenga Ah, sí No No, no No Igual no debería ser nada Es un técnico prohibido Eh, no Esa cosa mata libres, bueno No puedo estar No sé cómo se usa Te revolvió con el lingote Uy A la boca Cayó en el capón Buah Mirá como brilla, boludo Ah, tenemos Sabero nueva, boludo Un espejo esto Ya está ganando Tendría que haber Chefer ¿Qué? Tendría que haber acá arriba en el techo Otro más Y un spray más para esa puerta y demás Bueno Tiro esto que ya no sirve Abrir el portón ¿Por qué esa puerta se ve como más gordo? La pongo acá Hay que llevar cosas para nuestro siguiente vehículo Así que Esto tiene Agua Esto tiene gas Y esta cosa es gasolera ¿A poco? Tiene aceite Falta agua Falta agua Y este bicho es gasolero Así que ¿Este es seguro que es gasolero? Sí, dice diésel Tiene un poquito de diésel ¿En el sótano no hay diésel? No sé No, hay agiljol Uy, acá está Un tarro lleno de diésel Bueno Y bueno Llenarlo entonces Terrible suerte arrancar con esta que chata Ah, pará, un momento Me estoy tomando el diésel ¿Sabes qué? Intoxicadísimo Lejos ¿Y si a vos te hace feliz? A ver, yo voy a tomar lo que yo quiera, ¿sí? ¿Te acordás cómo hacer para que se vieran los stats? ¿Los qué? Los stats Para ver cómo estás de vida Agua, comida ¿Qué tecla era esa? ¿Eh? ¿Qué tecla era? Es de pis ¿De pis? A ver, ah Falta comidurria Uh, me recagué, boludo Otano Uh, pasame, que tengo hambre Las poquitas tiro en la caja Los binoculares Los meto Ah Oh, ahora los vidrios tienen colisión, boludo Antes viste que podías pasar las cosas a través de los vidrios Ah, ¿sí? Sí, ya tienen colisión Ah, me acuerdo No, los binoculares no entran en la guantela Bueno, llevamos el vidrio en este lleno de agua Dale ¿Por qué hay un tacho de 200 litros ahí? ¿Vacío? Sí Porque el avión lo necesita Sacalo si querés Yo lo puse ahí para cargarlo con algo De última si necesitábamos Resulta que no era gasolera Ay, Dios Ah, ahora sí Ok Nada como una buena solución Es el capo del auto Tiene que lleguemos esa manguera La dejé arriba del techo A ver Ahí está No No, por Dios Todas las podemos manejar Los dos al mismo tiempo Que carajo No sé Ahí está Ahí está ¿Pasó de vos? Sí, sí, sí Che, pará El cosito de combustible está abierto Nada veo que tumbamos y perdemos todo el combustible No, no Ya voy Si va a la mierda Ah, mirá La textura del asfalto también cambia En la nieve Va cambiando el asfalto Che, sale ¿Qué es el humo del motor? ¿Eh? Ah, el rayador es de hecho mierda Vamos a tener que buscar un rayador Vamos a buscar Acá Acá ¿Qué hiciste? Se dejó el parafoto Ok, ¿no? Adiós para el sol Ay, por Dios ¿Por qué yo puedo prender las luces y apagarlas? ¿Qué pedo? No sé ¿Qué más puedo manosear por acá? ¿Qué hace esto? Bueno, eso fue todo por hoy Si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.